Apresuradamente un beso Solo eso tú me sueles dar Y ya no puedo soportar La indiferencia de tu amor No viviré de solo eso Apresuradamente un beso Y no me dejas demostrar El gran amor que guardo en mi Para entregarlo solo a ti Y tú no entiendes nada de eso Si yo quiero entregarte todo, todo mi sentir ¿Por qué no dejas que sienta, sienta y sienta solo a ti? Recuerda que yo ya me cansé de siempre recibir Apresuradamente un beso Apresuradamente un beso Si yo quiero entregarte todo, todo mi sentir ¿Por qué no dejas que sienta, sienta y sienta solo a ti? Recuerda que yo ya me cansé de siempre recibir Apresuradamente un beso Tan solo un beso Tan solo un beso Un beso y nada más Si, solamente un beso Y siempre yo quiero más Tan solo un beso Un beso y nada más ¿Por qué no piensas que deseo Que tú te portes igual que yo? Solo un beso Un beso y nada más Amor, amor, tan solo eso Yo no te pido más Y recuerda nena Que yo no puedo vivir de tan solo un beso Quiero más Solo un beso Solo un beso Un beso y nada más Huérfalo, huérfalo, huérfalo estoy Porque tu cariño Muy poco me da Solo un beso Un beso y nada más Quiero sentirte solo a ti Quiero entregarte mi sentir mujer Solo un beso Un beso y nada más Hay gran amor guardado en mí Y tú no entiendes que es por ti Un beso y nada más ¡Gracias!